Te digo adiós Sé que ya te vas Nuestro amor ya se murió Sé que te perdí Y no regresarás ¿Dónde y con quién estás? Solamente tú Quisiera tener Siempre a mi lado Muy enamorado Solamente tú Solo pienso en ti Aunque nos mentimos Y nos enojamos Solamente tú Solamente tú No te puedo ver Brazos de otra Siento mi alma destrozar No puedo creer Que tú ya no estás Siento ya la soledad Solamente tú Solamente tú Quisiera tener Siempre a mi lado Muy enamorado Solamente tú Solo pienso en ti Solo pienso en ti Aunque nos mentimos Y nos enojamos Dime lo que quieres de mi corazón Dame una esperanza Por favor Por favor Por favor Puedo comprender Que todo fue mi error No puedo vivir Con mi dolor Solamente tú Solamente tú Solamente tú Quisiera tener Quisiera tener Siempre a mi lado Muy enamorado Solamente tú Solamente tú Solo pienso en ti Solo pienso en ti Aunque nos mentimos Y nos enojamos Solamente tú ¡Oh, oh, 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 oh!